Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de un neumático con cápsulas recargables que no necesita presión y además es anti pinchazos y bueno, como sabemos la compañía estadounidense Goodyear presenta un novedoso neumático que asegura prestaciones inéditas y bueno, hablemos un poco de aquello, es capaz de autoregenerarse y se puede adaptar y modificar según necesidades concretas se trata de un neumático llamado Recharge que la compañía Goodyear está ensayando y que se basa en tres características que lo hacen distinto la personalización, la banda de rodadura es biodegradable y recargable gracias a una serie de cápsulas individuales que hacen fácil la sustitución del neumático total o por partes están llenos de un compuesto líquido que puede ser personalizado según determinados parámetros permite que la banda de rodadura se regenere y que el neumático se adapte con el tiempo a circunstancias climáticas concretas condiciones de la ruta o también simplemente como desea viajar un conductor bueno, para ello, mediante inteligencia artificial se crea un perfil del conductor y con la información y preferencia obtenida se personaliza el compuesto líquido y se genera así un compuesto adaptado a cada persona sostenibilidad, bueno, el compuesto de Recharge está formado por un material biológico y reforzado con fibras inspiradas en uno de los materiales naturales más resistentes del mundo la seda de araña esto lo hace muy duradero y 100% biodegradable facilidad de uso bueno, además de simplificar el proceso a reemplazar los neumáticos gracias a las citadas cápsulas recargables la banda de rodadura se adosa sobre una estructura liviana, no neumática y una forma alta y estrecha y esta configuración permite una estructura más delgada, robusta y de bajo mantenimiento que elimina la necesidad de mantener una presión constante mediante aire o el tiempo en actividad que supone el tener un pinchazo y bueno, así explica este gran y novedoso proyecto el vicepresidente y director de marketing de la división europea de Goodyear Mike Raitokoski y bueno, Goodyear quiere que el neumático contribuya de forma a dar respuestas a las necesidades específicas de movilidad de los consumidores fue con esa ambición que nos propusimos crear un neumático conceptual preparado para el futuro de la movilidad eléctrica personalizada y de conveniencia y con esto me despido, adiós, que me fuera, chau